Música Auspicia este programa Spiragro, excelencia, innovación Música Bienvenidos a una nueva edición de Martín Bustamante TV Aquí llegamos, como lo habíamos prometido, a la empresa Ramolac Aquí en la localidad de Ramona, invitados por la gente de Fimaco Pero para llegar aquí, muchos inconvenientes Esta Ruta 70, que lamentablemente no da para más Concesionada desde Santa Fe hasta Rafaela, pero tiene su continuidad hasta Freire Pero no da más, los caminos de la producción no existen Todos los caminos están rotos, no hay banquina, hay yuyos altos Los camiones ya no pueden transitar Estamos en el centro neurálgico de la parte más importante, láctea de Sudamérica Pero evidentemente el gobierno provincial, Vialidad Provincial, no hace absolutamente nada Esta es una mala noticia, pero es una realidad La que sí puede ser, y no consideraría una gran noticia, pero sí un paliativo Es esto de la continuidad homologado por el gobierno nacional Ante la emergencia declarada por el gobierno provincial Esto es un paliativo, usted sabe Inundaciones, tres inundaciones inmensas en dos años Que ha tenido que atravesar el departamento castellano y las colonias Esperemos esto sea una solución para todo el sector productivo Y también para el sector tambero castigado por estas inclemencias del tiempo Hoy tenemos un programa muy variado También hablaremos sobre una de las obras más importantes En los últimos 50 años que considero que es el gasoducto Que va a unir Santa Fe con la ciudad de Sunchales Y donde también, lógicamente, va a tener acceso a algunas localidades Como por ejemplo Pilar, como por ejemplo Felicia Y también la ciudad de San Carlos Centro